Bueno, es momento de conocer quién será, Lau. Muy bien, Mariano, felicidades y gracias a todos los que están conmigo. Lamentablemente uno de ustedes, uno de estos conceptos, se tendrá que despedir de esta competencia en este viernes de eliminación. Vamos a recordarles cómo está la gráfica de calificaciones por parte del jurado. Ahí está, a los guapos, el jurado le dio un 30. Lupita, 24. Agus Fernández, 24 puntos. Mere Carballo, 28. A Sandra Montoya, 30. Difícil de creer. Mariano Sandoval, 35. Yo también digo lo mismo, 35, logrando ser el primer lugar de esta tabla. Queremos agradecer a nuestro jurado por esta semana habernos acompañado. Gracias, Horacio Villalobos. Suerte en el teatro, en la tarde, en la noche. La semana que entra, estoy de vacaciones, les aviso para que no intriguen. Para que no intriguen, bien merecidas, maestra Banquels, gracias. Gracias, excelente fin de semana. Curvy Selma, gracias, amiga. Y profesor Romano, gracias por acompañarnos. Y en este momento cerramos las votaciones ahora. Qué difícil, qué difícil, porque cada vez nos vamos encariñando más con cada uno de esos conceptos. Los vamos conociendo como seres humanos. Vamos viendo su potencial y también sus sueños, Serge. Y también son unos profesionales, todos lo han hecho muy bien, se entregan. No, esa parte de echarle ganas de pronto es muy simple. No, son profesionales y cuidan cada detalle. Gracias por estar aquí. Voy a pedir el sobre, el sobre rojo de eliminación, Mariano Sandoval. Recuerden que la calificación del público es muy, o fue muy importante porque ya se cerraron votaciones. Desde las 8.55 de la mañana abrimos las votaciones. Ustedes votaron en el código QR y decidieron quién se va de esta competencia. Entonces, tenemos que salvar a alguien. Primero, ¿empezamos a salvar? El primer concepto musical que se salva y sigue aquí en Quiero Cantar es... ¡Mariano Sandoval! ¡Bien, Mariano! Segundo concepto musical que se salva es... ¡Sandra Montoya! ¡Eso, querida Sandra, quien estaba muy triste por las calificaciones! Gracias, Sandra. Pasa, por favor, disfruta tu fin de semana porque el martes y lunes aquí estarán. Tercer concepto musical que continúa aquí en Quiero Cantar es... En esta ocasión, ¡son los guapos! ¡Gracias, guapos! ¡Se salvaron! Gracias. Pasen, den un paso al frente, por favor. Último salvado de este día. Bueno, ¿qué voy a salvar en este momento? Porque realmente... ¡Dilo! ¡Se salva este día... ¡Meyra Carvalho! Ahí está el apoyo. No es la primera vez que están frente a frente. ¡Te quiero, Lupi! No es la primera vez que están frente a frente porque les ha tocado todos los viernes de eliminación. Así es. Pero lo han hecho muy bien y queremos felicitarlos. Bastante lejos llegamos, Lupi. Gracias por tu profesionalismo. Gracias por entregarte a Quién Quiero Cantar. Gracias por todo lo que nos has enseñado cada día que has venido a competir. ¡Gracias! ¡Lupita, gala! ¡Sí, está bien! ¡Te queremos, querida Lupi! ¡Muchas gracias, yo sé! Me voy agradecida por lo que me aguantaron. ¡Ay, los aullidos! Gracias por tu historia, por robarnos el corazón. Y aquí está su gente aplaudiendo. ¡Se les agradece! ¡Se les agradece! ¡Rapos aplausos, Lupita, por favor! ¡Ale, Lupi! 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 ¡Ale, Lupi!